El pasado sábado 1 de octubre y domingo 2 de octubre se volvió a hacer el séptimo encuentro Gigantes y Cabezudos de Torrejón de Ardoz El evento contó con 20 comparsas en las cuales entre ellas se encontraba obviamente la comparsa local de Torrejón de Ardoz la comparsa Gigantes y Cabezudos de Vinaros Falses Alcalá de Henares Igualada y también la comparsa de Viradecans Al llegar a la plaza mayor de Torrejón de Ardoz todas las comparsas se dieron cita en el centro de la plaza junto a la Virgen del Rosario para cada uno bailar su propio baile ¡Gracias! 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 La nueva asociación de jóvenes giganteros y cabezudos ha llegado hasta Pozuelo de Alarcón Los pequeñantes han desfilado con todas sus ganas en la ciudad de Pozuelo de Alarcón, Madrid Popeye, el Aldeano, el Gnomo, el Gitano y Chaplin entre muchos otros personajes desfilaron por las calles de Pozuelo de Alarcón para celebrar el cuarto encuentro de gigantes y de cabezudos Bueno pues nosotros ya desde aquí vamos cerrando este gigante Stevie reportaje del séptimo encuentro de gigantes y cabezudos de Torrejón y el cuarto de Pozuelo de Alarcón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!